Bien, primero que nada me van a mencionar qué investigaron sobre Leo y CEO ¿Lo tienen? ¿Bet? Sí De la información completa, ¿verdad? Ajá CEO, Current NG Option o opción de motor actual Neo, Neo NG Option o nueva opción de motor La versión Neo es una actualización de la versión CEO que incorpora nuevas tecnologías para mejorar la eficacia del combustible y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero Todos los miembros de la familia Airbus 320 comparten los mismos controles del vuelo digitales, Flyway War y sistemas de gestión de cabina Gracias Sí ¿En tus propias palabras le podrías mencionar qué es CEO y qué es Neo? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que uno es más reciente que otro bueno, lo modificaron que es el Neo y el CEO es una versión más antigua que el Neo Así es Excelente Bueno, entonces ya sabemos que cuando hablamos de una 320 Neo es uno nuevo y si hablamos de una 321 SEO estamos hablando de un modelo más antiguo ¿De acuerdo? ¿Cambia? Sí También cambia mucho la configuración y todo Entonces ya pueden ustedes decir a este esto también ha rentado arrendado también quiere decir no listo Entonces ya con el ISO no sé cómo lo meten el ISO ¿Sí? Bien Sobre el tema que hemos estado viendo en estos dos días ¿Tienes alguna duda? No ¿Seguras? Bueno Aniel ¿Sí puedes hablar, verdad? Sí 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 puedo Pau está o sea está teniendo dificultades pero eh pero nos escuchas pon si nos escuchas por favor ¡Gracias! Bien Karewit ¿Me podrías por favor mencionar cinco razones para conocer tu aeronave sin ver los apuntes? Ya los andaba viendo Sí ya te vi Eh pues para tener una mayor eficacia para para saber dónde se encuentran los equipos de emergencia eh tener una buena comunicación con la tripulación eh pues sí atender eh pues a los pasajeros en alguna situación de emergencia saber cómo pues cómo actuar controlar eso o te rompo eh bueno con respecto a a conocer tu aeronave ah pues eso conocer las salidas de emergencia tal vez bueno conocer las salidas de emergencia donde se encuentran los pues sí el equipo que podemos utilizar como los botiquines etcétera eh pues también para en caso de pues sí de tener alguna evacuación pues a ver conocer los espacios que tenemos o sea al momento de hacer una evacuación de emergencia ajá pero como tal del avión ¿recuerdas en la lista? ajá ¿cuántos son los que eh tiene para conocer el avión ¿qué es lo que tiene el avión como tal? como estructura como como tal no procedimientos sino como eh el avión creo que nosotros tenemos que conocer del avión sin meter ya los tecnicismos o que las normas y eso porque sí sí está claro pero como tal ¿qué es lo que operamos dentro de la aeronave? o de la aeronave ah pues sí como las salidas de emergencia ¿no? salidas de emergencia ¿qué más? eh ¿dónde se encuentran los pues sí las cosas de primeros auxilios o los instrumentos de emergencia eh pues ¿qué más? pues yo creo que esas son las principales las salidas de emergencia las ventanillas lógicamente eh pues sí el equipo no sé no se me ocurre o sea los espacios justo como yo decía Cristel pues referente a la pregunta pues prácticamente como dice mi compañera o sea identificar lo que son salidas de emergencia ventanillas también habías hablado algo de en cuestión de lo del peso ¿no? que nosotros como tripulantes tenemos que que tener en claro cuánto cuánto peso para poder diferenciar este cuánta carga lleva adentro y tengo entendido que también pues bueno igual lo mismo que mencionó el equipo de emergencia responder ante cualquier situación saber responder eso ya son procedimientos es algo que tú ya tienes que hacer mi pregunta es qué es lo que tenemos que conocer del avión que nos especifican los pasos de de razones para conocer tu aeronave es decir por ejemplo puertas de salidas como lo mencionaban salidas de emergencia sí porque es algo que nosotras operamos ok es algo que vamos a siempre estar en en contacto con las salidas de emergencia de cierta manera porque tenemos que armar tobogán cerrar y así dos equipo de emergencia tenemos un equipo de emergencia que nos va a ayudar para muchos procedimientos tres el equipo de comunicación que lo trae el avión también como el el megáfono sí cuatro la operación de los baños y el sistema de agua nosotros podemos estar en contacto con esto por ejemplo la reacción en emergencias médicas ya es nuestra acción ya es un conocimiento mental por así decirlo el cual después se va desarrollando pues físicamente porque ya nos empezamos a mover con eso pero como tal sistemas del avión conocer cosas específicas del avión son salidas de emergencia la operación de baños en el sistema el uso de sistemas de comunicación y equipo de emergencia lo dije ¿no? equipo de emergencia salidas de emergencia baños sistemas de agua y uso de sistemas de comunicación como tal parte de la nave de la nave perdón y pues el último caray ya podrías decir algún algún extra como lo que mencionabas tener más comunicación por la seguridad pasajera ya aplica por ejemplo lo de la cabina presurizada que dice que tenemos que saber cómo funciona el aire y eso también aplica en lo del avión sí también es sí así es porque porque son sistemas que nosotros manejamos ok eh cristel bueno no hemos visto como tal los equipos de emergencia cristel pero necesito que nos digas vaya algún equipo de emergencia dime tres equipos de emergencia que nosotros como sobrecargos llevamos en en el avión ok manejamos aunque no hemos visto como te mencionaba tú respóndeme a la la primera como tal el chaleco salvavidas el kit de emergencia botellas de oxígeno mascarilla de oxígeno hasta ahí si quieres ok ah me podrías decir otras tres otros tres equipos de emergencia pues pueden ser las balsas no guantes tal vez y hay unas que son como mascarillas quirúrgicas creo ok ese viene pues prácticamente de equipo médico los guantes dime otro pues los extintores gracias pet me podrías indicar otros tres equipos de emergencia kit de primeros auxilios me parece el kit de derrames algo así y ok este mismo de derrames te refieres a la mercancía peligrosa corrosiva ajá ok también viene dentro un kit en el en el botiquí entonces dime otra no sé extintor de galón bueno ya dijo extintores dime otra no sé si incluya lo que habíamos comentado no es que no lo creo una que era para las baterías de litio no no contaré con como equipo de emergencia no el extintor no otra que habíamos dicho o bueno comentado de que era cuando las baterías no sé si contarán como ajá la vasija en donde la pones pues podría ser pero no es de los principales tenían ya un equipo de emergencia secundaria tal vez mínimo pero podríamos tomarlo como equipo de emergencia no de los principales como repito no de los que tenemos como muy muy marcados alguna otra linterna la lámpara paulina ¿puedes hablar? sí ¿me escuchan? sí lo escuchamos muy bien ninguna de nosotras ha escuchado el tema de equipos de emergencia pero ¿tienes alguna idea de equipos de emergencia que llevan los aviones? si puedes o tres por favor trate ya dijeron tus compañeras megáfona bueno sí no sé cómo se llama con el que y no se me ocurre otra parte del chaleco salvavidas del botiquín ok vale no te preocupes muchas gracias bien voy a dar cinco minutos para que investiguen o para que se den una idea de qué equipos de emergencia llevamos en el avión me pueden googlear en lo que en lo que investigan pues voy retomando el tema de qué veremos así que les voy a dar cinco minutos investiguen todo el equipo de emergencia que lleva en el avión bien paulina nos pudieras mencionar qué equipos de emergencia investigaste si era el material ¿verdad? ¿cuál perdón? el material ¿cómo el material? o sea si era investigar el material o sea era investigar qué tipo de emergencia llevamos en el avión ok bueno yo tengo que para las emergencias médicas se puede bueno hay un botiquín de primeros auxilios con todo lo necesario para pequeñas emergencias y otro que es el doctor que solamente lo utiliza como personal bueno médicos que son calificados ¿qué más? para incendio tengo que hay extintores de jalón 12-11 máscaras de oxígeno guantes y un hacha y para un americaje tengo chalecos salvavidas balsas radiobalizas kit de supervivencia y el megaba excelente pregunta ¿algo más? no es todo gracias Christel me ayudas por favor mencionándome qué equipo de emergencia tienes claro como tal tengo una pequeña lista tengo botella portátil de oxígeno botiquín médico botiquín de primeros auxilios mascarilla para RCP desfrivilador externo autorizado extintor de freón o de alón extintor de agua detectores de humo máscara contra humo chalecos salvavidas cintas de seguridad y bueno en cuestión de megáfonos hacha de emergencia guantes de protección y kit de supervivencia gracias caray pues yo igual tengo todas esas que comentó mi compañera Cris pero también pues la balsa un hacha silbato pilas o baterías de repuesto tijeras loran plástica cinta adhesiva mascarilla para polvo son como otras gracias pues si casi también tenemos o coincidimos con las mismas y yo tengo chalecos salvavidas silbato megáfono linterna una balsa salvavidas un botiquín de primeros auxilios extintores y otros equipos básicos gracias Anit pues yo tengo básicamente todas las que dijeron tengo también pues los cinturones y extensiones bengalas balsas que incluyen un kit de supervivencia que traen agua potable linterna botiquín silbato pastillas desalinizadoras y pues ya básicamente es todo lo demás que ya dijeron mis compañeros muchas gracias excelente muchas gracias bien sí todavía nos falta complementar un poco más el equipo de emergencia pero con respecto a la información que me dan están bien son algunos de los muchos que llevamos en el avión hoy vamos a ver y vamos a conocer sobre el intercomunicador y el PA me pueden dar seguimiento con clases sobre el intercomunicador intercomunicador y sistema de PA caray podrías compartirnos una imagen de el intercomunicador por favor ¿podrías mencionarnos qué es el intercomunicador? sí tú me dices cuando ya empiezo sí ya ok ¿qué es? el intercomunicador es un sistema de comunicación interna entre la tripulación de vuelo pilotos y la tripulación de cabina sobre cargos este dispositivo permite transmitir mensajes críticos y coordinaciones independientemente de señales visuales o de desplazarse por la cabina excelente gracias ¿han visto cómo es un intercomunicador? ¿no? bueno es como un teléfono ok que pues básicamente lo despliegas y pues ya apretas un un botoncito ahí y pues hay que hables para que todos te escuchen o puedes teclear alguna baja y la reúna cerrar una tecla que es únicamente para hablarle a la persona que va hasta enfrente en el galí delantero o para tu compañero que va en salida de emergencia en una 321 por ejemplo que les mostré ayer cómo se dividen en las puertas podría también comunicarse directamente con el capítulo hay como varias o sea no sé cuál sea le puse intercomunicador PA ¿no? así lo tengo que buscar ok a ver la voy a compartir sí ok búscalo como equipo en avión decía o de avión no sé si sea alguno de ellos el que están agarrando con la mano este no ajá ok a ver pues sí creo que es el único que dice porque dice tripulación masculina de cabina interfono interfono lo conocen creo también gracias bien si se dan cuenta tiene pocas teclas tienen 6 y hasta abajo tiene una más grande ok con la de hasta abajo únicamente ustedes lo lo puchan y empiezan a hablar si se dan cuenta abajito tiene como un micrófono ¿puedes acercarlo? ¿Puedes sí voy es lo que estaba tratando de hacer ok pero a ver si se puede creo que ahí ya es lo que me sí está bien bien donde está el dedo minique del chico verán que se forma como un micrófono ¿sí? eso pues básicamente como les mencionaba cuando ustedes aprietan el botoncito que está arriba ustedes ya pueden hablar y es como entonces básicamente es como un micrófono y ahí toda la tripulación o todos los pasajeros lo que digan van a se va a escuchar es así como se dan los anuncios por ejemplo ¿sí? o algunos comandos como por ejemplo el comando de turbulencia agarras y empiezas a hablar de esta manera con las teclas de arriba las seis que se ven juntas ahí especifican llamadas a estaciones de sobrecargos por ejemplo puede ser la de camina de perdón la de estación donde va la mayor bueno no recuerdo con exactitud la verdad como aparece pero creo que es P-diagonal 1 que te dirigía directamente a la estación de sobrecargos principales que es la que está hasta el frente y si tenían otras dos puertas como lo es el Bet dinos por favor de los aviones que vimos ayer cuál es el que tenía cuatro puertas de salida de emergencia el Airbus 321 321 ¿qué? el Neo ¿segura? sí me parece que sí sí es cierto más reciente sí bueno dependiendo de la comunicación bueno ahorita entramos en dilemas con con ese tema pero si se dieron cuenta tenía cuatro salidas de emergencia entonces aquí el el PA tiene las cuatro opciones ¿no? para la parte de atrás la estación de en medio y la estación de enfrente y adicionalmente la de CAPES para marcarle directamente a los capitales y al momento de marcar ya es cuando te lo pegas como al oído como si fuera ya un teléfono normal ¿tienen algún nada de 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 lo que les acabo de comentar? ¿no? Karewik ¿puedes ya dejar de compartir la pantalla por favor? gracias bien Kriptel ¿me ayudas leyendo para qué sirve? ¿para qué sirve? sirve para que los sobrecargos puedan comunicarse directamente con los pilotos informando sobre cualquier situación que ocurra en la cabina ya que sea una emergencia o una solicitud operativa como verificar la autorización para realizar el servicio de alimentos también se utiliza entre los mismos sobrecargos especialmente en las aeronaves de gran tamaño para mantener una comunicación efectiva gracias en caso de turbulencia ¿qué pasaría con el intercomunicador Aniet de una turbulencia severa? Aniet ¿estás ahí? si me dijiste qué pasaría con qué perdón con el intercomunicador en caso de una turbulencia severa ¿recuerdas qué pasa en una turbulencia? o sea muy 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 fuerte sí pues pueden fallar también los sistemas ¿no? además de que es que no sé por ejemplo si no estamos cerca de de alguna de algún intercomunicador o sea si es una turbulencia pues de la nada pues siento que sí es un poco complicado poderte comunicar entonces pues tal vez pueda fallar en cuanto al sistema tal vez el intercomunicador ok precisamente acabas de mencionar algo con relación a turbulencia más la comunicación sabemos perfectamente porque ya lo vimos anteriormente que cuando hay una turbulencia muy severa podemos tener dificultades para comunicarnos esto por el regular ya vieron cómo es ¿no? es un teléfono como de los antiguos pero tiene su cable ok puede que en alguna turbulencia que está muy fuerte nosotros tengamos que batallar incluso nos podemos pegar a nosotras mismas por los movimientos bruscos ¿no? para esto sirve el intercomunicador pues básicamente es para estar en contacto y en constante comunicación con la tripulación incluso con los pasajeros pero tenemos que saber manejar este equipo lo que vimos ayer y antier ¿no? en caso de una emergencia puede que se nos presente la dificultad de operar a algún equipo ¿sí? entonces esto puede pasar con el intercomunicador Paulina ¿me podrías ayudar dando lectura en la parte de en donde se encuentra ¿dónde está? el intercomunicador está ubicado en cada estación de sobrecarga 460 generalmente junto al asiento de la tripulación y en la cabina de mando para el uso de los pilotos ¿no? perfecto gracias Paulina bien justo como les mencionaba hace un momento al tener la imagen del interfón vimos las teclas y les mencioné cada tecla va con respecto a la llamada al sobrecargo de la estación que esté si está en la parte de adelante del galley en la primera estación entonces te vas a comunicar ahí ¿no? porque ahí va a haber un intercomunicador y en cada estación de sobrecargos va a haber uno ¿ok? Aniet explícanos cómo se usa si para usar el intercomunicador se toma el auricular o se activa el sistema manos libres dependiendo del modelo del avión se selecciona el canal o botón correspondiente para contactar a los pilotos o otro miembro de la tripulación y se mantiene presionado el botón de hablar mientras se comunica el mensaje es importante hablar con claridad y concisión también los cuidados no no solo eso Aniet a tus propias palabras explícame cómo se maneja el intercomunicador pues bueno es que en realidad dice que se toma el auricular que se activa con el sistema de manos libres se selecciona pues como a qué queremos llamar como tú decías podemos llamar como a otra estación o gali donde está uno de nuestros compañeros o pues a la cabina de pilotos seleccionamos como el canal al que queremos llamar y bueno como tú decías presionamos el botón que nos enseñaste y pues ya podemos hablar ok excelente gracias Aniet bet con tus propias palabras cómo funciona el interfón pues prácticamente es a base de conocer los canales y los botones para poder comunicarse ya sea con cabina de pilotos o con demás tripulantes y qué más pues pues sí prácticamente siento que es eso no o sea no hemos visto muy bien pero es conocer prácticamente los botones pues para poder comunicarnos bien vamos a suponer vamos 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 a suponer que nosotras somos parte de un vuelo y vamos a tener que usar el interfón lo voy a hacer como un poco diferente verdad pero para que más o menos vayan relacionados bet vas a ser la estación uno caray vas a ser la estación dos christel vas a ser la tres paulina va a ser la cuatro anet la cinco y yo voy a ser el capitán ok otra vez bet uno caray dos christel tres paulina cuatro anet cinco y yo pues el capitán digamos que estamos pasando por estamos en abordaje estamos en abordaje ustedes planteen el escenario que quieran improvisado ¿verdad? improvisen voy a darle ventaja a aniet para que comience y aniet o sea pregúntale a la que tú quieras hagan lo que quieran con el interfón pero más o menos para que se vayan pues dando cuenta cómo se maneja puede que den anuncios para los pasajeros qué es lo que van a oprimir no sé cualquier escenario que ustedes quieran ok estamos en abordaje y necesitamos ir más rápido porque estamos contra tiempo ah y hay un pasajero problemático va bien aniet empieza recuerda bet es la estación uno para la estación dos cristel la estación tres polina cuatro tú la cinco y yo la seis tienes que mencionarme así como tipo no sé nada más para identificar a quién vas a hablar llamo estación número cuatro y ya ustedes conversan ok sí está bien vale dale bueno llamo estación tres bueno ahí no sé por ejemplo yo tengo que decir primero o ella me tiene que contestar o como no entiendo sí pues básicamente tú vas a comunicarte a la estación tres por ende ella ya te ya ok bueno entonces llamo a estación tres aló ni me contesta hola creo que se equivocó señorita está equivocado no a ver oye tenemos un pequeño problema hay un pasajero que no que no se quiere sentar en el lugar en el que va y a fuerzas quiere estar en la ventana pero esto nos está trazando el abordaje ok esperen un paréntesis la estación uno va a la mayor ok bueno en ese caso le tendría que hablar a la mayor para que la mayor pueda ir a verificar qué es lo que está pasando con el pasajero y pues sí a ti perdón porque vas a ir con la mayor si te habló a ti para que le llegaras ah bueno entonces voy en un momento estoy contigo para verificar qué es lo que está pasando con este pasajero y dar una solución para que nuestro vuelo salga rápido ok Cris te tienes que comunicar con la mayor para mencionarles qué está pasando o sea vas a decirle hay un pasajero escandaloso entonces voy a ir a apoyar a ella nada más para avisarte que tenemos pues ya un pasajero molestón para comunicarse directamente con la mayor nada más es igual en uno tienes que oprimir en estación uno y ya o sea me comunico mayor o ya nada más ella contesta no ella tiene que contestar porque cuando tú oprimes empieza como a sonar en teléfono y ella se da cuenta contestar ok no para identificar ya estoy llamando estación uno no me contesta busón ya sé que pasa no es más abusón mayor se comunica estación tres para decirle que hay un pasajero tengo que ir a verificar qué es lo que está pasando con este pasajero y por no sé voy a apoyar a mi compañera nada más te aviso para que estar al pendiente ok entonces te comunico para estar al pendiente qué es lo que está pasando con este pasajero ok en qué está sin este pasajero en la estación qué cinco y yo sí 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 ok ya tienes quien te apoye sí mi compañera de estación cinco ok gracias ok ver estamos en abordaje necesitamos que tú apresures al porque están tardando para comunicarles que se tengan que apagar dilo como tú después hablamos de los comandos como tú creas o sea va a ser como ya para despegar o sea para que sí es abordaje para despegar hola qué tal mi nombre es Elizabeth y estamos a punto de despegar estamos bueno estamos en el procedimiento de abordaje pido por favor que pongan atención a que tomen su lo más rápido posible para tener un que tomen su lo más rápido posible para poder tener una abordaje otra salida pero que oprimiste el botón de para hablar pique muy bien mayor hay recarga de combustible y paulina está abordando aquí paréntesis también cuando está el abordaje y hay recarga de combustible la que va en salidas perdón la que va en salidas de emergencia o ventanillas de emergencia tiene que estar posicionada ahí ya no se puede mover ok entonces Beth tú estás viendo que paulina está todavía ayudando a los pasajeros pero hay recarga de combustible si estás bien cuatro si la escucharon yo la escuché bien poquito no a ver vuelve a repetir estación cuatro ya ya te escuchas bien repitele lo que le dijiste si estamos en combustible y ahorita te puedo mandar apoyo con estación tres para que te apoye a los pasajeros a colocarlos en su lugar ok paulina bueno le dices ok ok me coloco en salida de emergencia paulina pero tu compañera cariwitz también está ok está ahí abordando y resulta que ella también va en otra salida de emergencia pero te toca a ti informarle a ella está 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 haciendo dos sí ya vamos a despegar y necesitamos ay no era recarga de combustible ajá está hay recarga de combustible hay que colocarnos en nuestra posición claro entendido gracias muy bien eh qué pasó con el pasajero ya no los voy a ayudar ahora díganme qué va a pasar con el pasajero ya lo aventamos porque no hacía caso ajá sí tan tranquila que te ves tan tan es más romita a ver díganme es que con los más tranquilos hay que tener cuidado sí ya veo totalmente este entonces qué va a pasar con el pasajero le dimos un café y se tranquilizó nos tienen que bajar porque se puso bien loco pues le tuvimos que hablar a nuestros compañeros de de tierra para que subieran por él porque nosotros ya no podemos o sea te brincaste la mayor no la mayor fue la que nos dio la autorización yo nunca escuché que le hablen a la mayor y le digan mayor pues ya no podemos con este pasajero y que la mayor les haya dicho eso Cris del muy mal eh muy mal bueno ahorita le marcamos a ver ándale ándale te quiero escuchar a ver bueno llamando a estación uno hola oye qué crees que tuvimos bueno mi compañera te comentó del problema que teníamos con el pasajero y la verdad es que el pasajero no se quiere tranquilizar sigue muy exaltado y no quiere pues acatar las instrucciones que nos trasladamos entonces pues ya no podemos hacer nada no sé cuál sea la decisión que vayamos a tomar ahorita lo voy a comentar con el capi y si no mando a personal terrestre para apoyarlo para que lo pueda bajar ok para el desastre mayor tú te tienes que acercar al Pax ¿por qué? porque ya lo inventaron dos sobrecargos primera entonces el paso siguiente es decirle a la mayor la mayor se presenta en caso de que pasajero siga sin sin poner de su parte ya ahí sí te comunicas con el capitán adelante como ya viste que el pasajero no no está entendiendo prosigue con la llamada al capi ok ¿y quién es el capi? ah ok ¿era estación seis? o ya lo entendí no no será capitán ok sí capi ahora que capi capitán por favor por favor capitán si dime en la estación cinco hay un pasajero que no hace caso a las indicaciones ya apoyó la compañera de la estación tres y dos y aún tampoco la mía quiso hacer caso a las indicaciones entonces espero la señal y que me diga qué podemos hacer cómo podemos solucionar ok ver ahorita llamo a su guardia nacional para que puedan operar la la bajada de de este pax bueno ahí ya es otro otro procedimiento de verdad de que tienen que hablar a los compañeros de tráfico y todo pero no lo quiero hacer muy muy extenso y muy puntual pero bueno el punto es de que más o menos ya tengan la noción o la idea de cómo se maneja el interfón aunque fue imaginario aunque fue como un teléfono descompuesto más que un comunicador de sobrecargos pero estuvieron bien el punto es cómo identificar esto como el botoncito para dar los anuncios la tecla para comunicarse con el capitán para comunicarte a cada estación la verdad no es nada del otro mundo el interfón bueno Aniet sin ver ¿recuerdas dónde se encuentra el interfón? ay se me había atrevado si se encuentra en cada gali o estación de los sobrecargos gracias Paulina nos indica los cuidados al operarlo por favor asegurarse asegurarse de seleccionar el canal correcto para evitar interferencias con las comunicaciones hablar claramente y a un volumen moderado usarlo para conversaciones personales solo para comunicaciones operativas y revisar periódicamente que el equipo gracias Paulina recuerden chavas que todo lo que se dice por el interfón se queda grabado ¿sí? cualquier tontería que se les digan en caso de un accidente van a escuchar lo que dijeron en ese momento entonces el uso como tal del interfón pues la verdad en un ambiente laboral muy bueno no se le da el uso serio por así decirlo que debería ¿no? pero en caso de una emergencia o de algo que sea muy importante una situación crítica una situación que sí necesitamos ser claras si es necesario que nosotros una nos comuniquemos con la la debida seriedad claras y con un tono de voz también accesible ¿no? hay que vocalizar bien lo que decimos también al momento de comunicarnos para que nuestros compañeros comprendan el mensaje como les menciono si hay un mal uso y mal uso me refiero a que pues obviamente como es un un sistema de comunicación si da flojera ir hasta allá en frente porque tienes que ir a lo mejor por algunas cosas que necesitas en realidad atrás y hay dos o llamas directamente a la estación o lo haces por medio de speak para que se escuche en toda la cabina y nada más a las que multiplicó oigan me pueden traer no sé los cuernitos ¿no? ah bueno si está bien ya te dan te hacen la seña desde en frente ¿no? entonces se le puede dar uso de cualquier manera ya sea seria o no pero si tomando en cuenta que todo lo que decimos se queda grabado entonces para que tengan cuidado y no vayan a decir alguna borrada ¿ok? o bueno no podemos echar chisme entonces no si puedes si puedes pero me van a descubrir lo van a saber después pues ni modo que te pases ahí como casi todo el vuelo chisñendo con la con la compañera y diciendo que tu novio te cortó porque te engañó y tú llorando pues no no verdad pero si es como de que ese es el chiste de chismear pero por eso están los los galis los galis es el lugar especial para chismear de verdad ya me verán ya te veré pero me vas a recordar ah bueno que buen tip entonces es la verdad siempre nos lo pasamos chismeando atrás pero pues en nuestro momento libre ¿no? porque igual no siempre nos damos ese lujo de estar platique platique o sea consecutivo porque siempre van a haber interrupciones entonces sí o sí los pasajeros no te van a dejar o tienes tiempo corto pero si puedes por ejemplo si vas en la parte de la estación de atrás y van en un 321 la compañera la compañera que va de ella sería Bravo de Bravo atrás va Alpha y Delta quedan como cara a cara entonces tú ves a tu compañera al momento de aterrizar tú siempre vas a ver a tu compañera puedes marcarle y decirles qué onda cómo andas pero así tranquilo o sea no es como de que se agarren a chismorear todo el vuelo y mucho menos en despegue se aterrizar es súper prohibidísimo pero ya cuando están preparados pues no le van a nada todo eso todo bien una criticadita y ya andes andes de plano contigo o sea tú a fuerza quieres chismiar qué bárbaro o sea ya me perdís una criticadita un Pax que nos cayó gordo y ya o que un Pax esté guapo me lo fui la tal a mí también de plano qué bárbaro pero no o sea si puedes hacer comentarios la verdad se va a ver pero este sin moderarte como en las palabras más que nada o sea de lo que hablas si ya sabes si hago el Pax dilo o sea no pasa nada pues qué más o sea nada más te estás echando un taquito de ojo te cayó mal o necesita algo y tienes que comunicarte con ella porque ya estamos en el a los 10.000 pies y te puedes comunicar con ella nada más para decir oye revisa al pasajero que van frente a ti porque recuerda que se sentía mal sí o sea ese tipo de llamaditas pues sí se puede pero recuerden que en despedida de aterrizaje nada de de cotorra nada una duda se guardan en la caja negra caja negra caja roja con la caja negra pero es caja negra o no anaranjala es en la vaya un momento un momento si no sabes inglés te dije que me esperaras un momento se ve aquí ok es CVR grabadora de voz de la cabina que esta se guarda en la caja pero tiene un color o sea es como muy sonado se llama caja negra pero en realidad es de color anaranjado sí entonces ahí se guarda y en caso de un accidente pues ya las personas que investigan todo como estuvo el accidente en todo el show tienen que que escuchar la llamada de ese día entonces imagínate si tú vas y dices alguna tontería y hay un accidente en el cual pues fue muy grave muy fuerte empiezan a escuchar las grabaciones y es ahí donde dicen ah con que la Kristen le gustó el pasajero de la fila dos alfa ah con que Karen ella se iba a ir a pintar el cabello y por eso se quiso ir más rápido que todas ya sé ay que este ay que la la vanidad o sea es primero puede quedar el trabajo pero el tinte pues no el labor es parte del trabajo porque es imagen para la empresa sí es cierto bueno pero si este es el uso correcto como del del interfón o sea ser ser claros concisos en información y pues tomar la seriedad correspondiente en caso de una situación pues de emergencia o muy crítica de ahí en fuera pues nada más hay que estar consciente que cualquier cosa que digamos se estará escuchando bien ¿dónde nos quedamos? ah cuidados al operarlo hay también el cuidado de cómo lo manejamos o sea sí para no dañar el cablecito o las teclas realmente el fondo pues tenemos que ser muy muy tontilosos Aniel ¿me ayudas con el siguiente punto por favor? Sí ¿por qué está a bordo? el intercomunicador es esencial para la seguridad del vuelo ya que facilita la comunicación rápida y directa entre la cabina de mando y la cabina de pasajeros esto es especialmente importante en situaciones de emergencia o cuando se necesita coordinación inmediata entre la tripulación bueno como lo hemos venido diciendo pues básicamente esto nos ayuda a comunicarnos entre nosotros como sobrecargos que vamos básicamente en la cabina estamos al pendiente de todo lo que pasa con los pasajeros y adicional podríamos comunicarnos directamente con el capitán para informarle qué es lo que está pasando si necesitamos algún aterrizaje de emergencia vaya simplemente pues estar en comunicación todos ¿sí? Beth ¿me ayudas con sistema de EPA? Ok ¿qué es el sistema EPA? es el sistema de megafonía de la aeronave diseñado para hacer anuncios audibles a todos los pasajeros y la tripulación es un altavoz que permite a los pilotos y a los sobrecargos emitir mensajes claros y efectivos a lo largo de toda la cabina de pasajeros excelente gracias bien entonces estamos hablando de que el Interpon cuenta con este sistema de EPA ok ya vieron cómo se descifra o más bien qué significa EPA public address eso tienen que aprendérselo porque es pregunta de examen ok este sistema de EPA nos ayuda que seamos muy claros con los pasajeros para que ellos puedan comprender el mensaje que estamos transmitiendo ya sea para que puedan tomar su asiento ya sea para darles indicaciones de seguridad como lo son cuando el avión no traiga anuncios pregrabados la mayor tiene que hablar por el PA y darle toda la indicación y hacer la demostración bueno no hacer la demostración más bien leer la demostración para que los sobrecargos hagan la demostración entonces que lo que haces pues te estás comunicando y por eso tienes que ser muy clara porque es un párrafo largo entonces necesitas a lo mismo vocalizar más para que ellos puedan comprender el mensaje que tú les estás dando si por ejemplo cuando es lo del peso y balance que ya todos están sentados iguales por el PA poder obtener una respuesta más rápida de los pasajeros para que puedan hacer este cambio ¿no? entonces recuerden que el sistema de PA es para ser escuchados claramente en toda la cabina ¿sí? Paulina ¿me ayudas leyendo para qué sirve? Se utiliza para hacer anuncios importantes como los procedimientos de seguridad y información general durante el vuelo anuncios de servicio e instrucciones de emergencia gracias en caso de emergencia este sistema es clave para dar instrucciones claras a los pasajeros como se los mencioné hace un momento nos ayuda para ser muy claros o para ser escuchados por todos los pasajeros en muchas situaciones ya sea para despegues aterrizajes para tomar su asiento para ordenar el abordaje o el desembarque sin fin no de cosas pero pues si es muy muy esencial que sepamos cómo manejarlo y qué decirles a los pasajeros también por eso es que están los comandos ya están los speech que las empresas tienen para que pueda ser más fácil y pues claro ok Cristel indícame dónde está por favor sí el sistema de PA puede ser controlado desde la cabina de mando por los pilotos y desde cada estación de sobrecargos en conjunto con el intercomunicador las bocinas están distribuidas en toda la cabina para garantizar que los mensajes sean escuchados claramente en todas las áreas del avión gracias bueno ya se dieron dónde está ya se dieron cuenta dónde está ¿verdad? se apretamos el botón de speak para poder comunicarnos con toda la cabina sí ahí es donde pues básicamente dónde está en cada intercomunista en cada estación de sobrecargos y por ejemplo aquí nosotras cuando ya cerramos puertas tenemos que hacer la revisión de cerradura de cerradura y hacer el coro check ok cuando terminas de hacer esta revisión porque tú empiezas por tu puerta pero vas como en forma de cerradura revisando todo que esté asegurado que esté en buena condición vaya que todo esté guardado que todo esté bien que el tobogán esté armado del otro compañero el otro compañero hace lo mismo con tu puerta checa que todo esté bien que no haya ninguna falla y a lo permíteme ya voy ya voy bueno no recuerdo cómo se dice al inicio pero des el mensaje al comando de cabina posterior en orden project efectuado ok lo tienes que hacer por el PA porque se escucha en toda la cabina y pues es un protocolo a seguir si entonces ahí también esos pequeños comandos comandos necesitamos ser claros porque así no se escucha también la mayor si no nos escucha la mayor porque puede llegar a suceder que se nos olvide por X o Y y te llaman para que lo repitas para que tú lo hagas entonces es muy importante también tomar en cuenta que eso es como el pan de todos los días que vamos a tener cabina posterior en orden project efectuado o cabina delantera en orden project efectuado bien caray caray hacer pausas breves después de cada frase para garantizar la comprensión gracias ya una vez trabajando se les va a ser muy 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 repetitivo pues básicamente decir en todos los vuelos algunos speech ¿no? como por ejemplo la bienvenida ¿no? la bienvenida es como un clásico a veces ni siquiera te lo tienes que aprender a pie de letra como te lo dicta el manual mientras es el mensaje pues que debe ¿no? a tu manera de tal manera que se te entienda por ejemplo no se puede decir señores pasajeros bienvenidos al vuelo número 000 les pedimos de favor colocar todas las maletas de equipaje en la parte superior en los compartimentos superiores todas las bolsitas de mano abajo de los asientos ¿no? entonces empiezas a siempre tener esa información o dar esa información que a veces lo dices rápido y a veces no se entiende realmente a veces no se entiende ¿por qué? porque ya lo puedes en práctica ya te sabes el anuncio y hablas rápido pero los pasajeros no te entienden o sea tú sabes lo que dices pero el pasajero no te entiende por eso es que a veces los pasajeros no hacen caso bueno y aunque sea claro ¿verdad? no van a hacer caso pero por lo menos no sé dos de diez capaz y sí quédate en caso ¿no? a comparación de cero de diez entonces si es como está bien que sepan los comandos que ya los sepan manejar pero no se les olvide con calma ¿no? pausando y siendo muy muy entendible para los pasajeros ok por ejemplo el siguiente punto que es ayudado al operarlo primero menciona que utilicemos un tono de voz adecuado eso también es importante porque si lo dices como enojado los pasajeros luego luego van a sentir tu vibra ¿no? y si estás en la parte de atrás y empiezas a recibir a los pasajeros y empiezas a hablar así también ellos mismos se van a dar cuenta y puede que alguno interprete tu tono de voz de mala manera y pues tengas problemas ¿no? justo aquí nos dice evitando el uso de un volumen excesivo que pueda causar confusión o alarmar a los pasajeros ¿sí? verificar que el micrófono y el sistema estén funcionando correctamente antes de cada vuelo también esto es pan de cada día cuando nosotros hacemos la revisión del equipo de emergencia de que nuestra estación esté bien todo lo tenemos que achicar o sea incluso el asiento de sobrecargos en estaciones de sobrecargos te tienes que sentar ver si va realmente asegurarte o sea poner todo todo el arnés ¿no? como se dicelo y girar para ver si se 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 desasegura y también con respecto al interfón pues hablar probando equipo posterior o probando equipo delantero tienes que decir algo pero por lo regular así es el protocolo ¿no? de que probando equipo posterior o probando salidas de emergencia L1 por así decirlo es un ejemplo mantener la calma al hacer anuncio sobre todo en situaciones de emergencia para proyectar confianza y control igual ayer hablamos de mantener la calma ante situaciones críticas y obviamente como vamos a tener la tarea de transmitir ahora sí que lo que nosotras estamos en ese momento pasando a los pasajeros tenemos que mostrar seguridad calma y confianza ¿sí? para que ellos puedan estar tranquilos y no sobrecargar el sistema con demasiados anuncios seguidos ya que podría generar estrés en los pasajeros esto sí es cierto también hay muchas compañeras que decían a cada rato o sea dejaban de decir se esperaban si acaso dos minutos y continuaban o decían un anuncio de abordaje pero ya estaban diciendo otro que igual tendría que ver con abordaje pero era muy tupido ¿saben? muy tupido entonces ni siquiera se escucha el sonidito al momento de subir al avión porque hay musiquita ni siquiera da el gusto de escuchar la musiquita por lo menos porque está repite repite y diciendo y diciendo y se vuelve pues sí fastidioso entonces siempre hay que tomar tiempos para dar los anuncios Aniet ¿me ayudas con el siguiente punto por favor? Sí ¿por qué está a bordo? El sistema de PA es fundamental para transmitir mensajes de seguridad y coordinar a los pasajeros en situaciones de emergencia su presencia garantiza que toda la cabina está informada y guiada en momentos críticos asegurando que las instrucciones de evacuación o emergencia se comuniquen de manera rápida y eficiente ambos sistemas el intercomunicador y el PA son herramientas clave en gestión de la seguridad y el servicio a bordo y su buen uso contribuye directamente a un vuelo seguro y eficiente Gracias Aniet a tus propias palabras nos podrías explicar la función del Interfon y el por qué está a bordo bueno el Interfon está a bordo pues para poder comunicarnos entre tripulación y bueno sí entre tripulación ya sea con nuestros compañeros o con el capitán tal vez para informar de alguna emergencia o de alguna de algo que nosotros hayamos visto sospechoso tal vez más que nada pues sí para garantizar seguridad y mantener la sabrina pues en orden y en control Excelente muchas gracias Bet Dame un resumen del Interfon es decir que que uso le daríamos o para qué está Sí pues el Interfon es para tener comunicación con un piloto y con sobrecargos pues clara y concisa que nos podamos entender y sea una mejor coordinación y también funciona para dar anuncios a los pasajeros que ayuda a tener comunicación con los pasajeros ¿cierto? Entonces el Interfon básicamente es nuestra herramienta de comunicación para transmitir mensajes claros a tripulación y a pasajeros en cualquier situación ya sea leves o graves ¿ok? realmente este equipo de emergencia no es muy tedioso o muy complicado de operar porque pues sí es muy muy fácil a comparación de otros ¿verdad? que sí son más complejos pero sí hay que tener en cuenta que esta es una herramienta muy pero muy importante en nuestro medio laboral ¿sí? y más si nosotros tenemos como muy muy marcada la información de manera pues muy puntual y clara hasta el momento ¿tienen alguna alguna duda chicas? ¿Cristel? ¿Paulina? ¿Añate? ¿Que no las vean? yo no todo bien muchas gracias por mi no bueno no todo bien ¿segura nieto? sí bueno bien entonces nos vemos en unos 10 minutos chicas tomen un pequeño receso y continuamos ¿ok? bye bien Beth no Beth no porque ya me la respondiste por no ¿cara y which? indícame en dónde está el interfón y cómo se utiliza sí el interfón se localiza en cada estación de sobrecargo o en cada galley y por lo regular se encuentra pues en el asiento o sea creo que por lo regular lo jalan ¿no? o por así o sea atrás del asiento ajá y ¿cómo se utiliza? ¿o qué me habías dicho? ¿cómo se utiliza? pues tienes que pues obviamente descolgarlo elegir el canal al cual te quieres comunicar pues apretar el botón y bueno pues comenzar a dar el anuncio ya sea con el anuncio de toda la cabina o de sobrecargo a sobrecargo o así de igual manera bueno yo tenía una duda no sé si bueno si estoy bien no sé comprendí así que el interfón es como el aparato y el PA es como el sistema que tiene ese aparato ¿no? para hacer la comunicación sí sí es correcto el sistema de PA es más que nada para el como el el que todos los pasajeros lo escuchen ok ya es más en general para toda la cabina pero si es correcto es como ok gracias de nada bien bueno este es un equipo de emergencia ok el PA ¿por qué? porque nos sirve para estar en comunicación ahora nos vamos a ir con con la botella de oxígeno ok botella portátil de oxígeno ah perdón antes de de pasar con botella de oxígeno un momento un momento un momento un momento denme un minuto ¿de qué te ríes? ¿de qué te ríes? Karewil Karewil siempre se anda riendo es muy sospecho no pues es que ando hablando con una amiga por eso ah mamacita estás en la clase nada menos un minuto pues estoy contestando un mensaje no no pero era un minuto para esperarme no un minuto para hablar ahí con tu amiga no es cierto Karewil eh bien les menciono eh a todo el equipo de emergencia tenemos que hacer una cierta revisión eh les voy a mencionar algunos algunos puntos del PA aunque ya lo hemos eh hablado con el intercomunicador pero nosotros tenemos que verificar el sonido y la intercomunicación entre estaciones cabina de pilotos que ya lo mencionamos ¿verdad? solamente quiero remarcar esto siempre en cuanto pagamos y subimos eh y hacemos la revisión es eh hacer la prueba de que realmente esté funcional uso intercomunicación entre tripulantes y dar a los pasajeros y las precauciones es no hablar demasiado alto y verificar el volumen ¿ok? y bueno tener el mensaje muy claro bien me hacen el favor de escribir Lima Oscar Papa Alfa Lima Oscar Papa Alfa este va a ser eh una de las tareas para el día de mañana me van a investigar eh qué es qué significa Lopa en términos de aviación bien ahora sí nos pasamos al tema de botellas de oxígeno eh Cris ¿me podrías apoyar dando lectura por favor? ¿qué es la BPO? eh la botella portátil de oxígeno eh Bravo Papa Oscar es un equipo de emergencia diseñado para suministrar oxígeno a los pasajeros y la tripulación en situaciones en las que sea necesario como despresurización de cabina o cuando algún pasajero presente dificultades respiratorias gracias eh bien entonces recuerda la botella de oxígeno como equipo de emergencia eh dime Kristen en tus propias palabras eh que es una botella de botella portátil de oxígeno bueno como aquí lo explica eh pues he diseñado este equipo de emergencia precisamente para alguna eh vaya la redundancia emergencia ante una situación donde haya pasajeros que necesiten de oxígeno ante una despresurización o alguna situación de de emergencia hasta médica que tenga el pasajero hasta la misma tripulación bien pues va relacionada con el oxígeno si o si no eh bet adelante por favor con el siguiente punto sí vale para qué sirve la BPO sirve para proporcionar oxígeno suplementario en caso de emergencias médicas o en situaciones en las crisis ministro normal de oxígeno dentro de la cabina sea insuficiente es fundamental para asistir a pasajeros con problemas respiratorios sobre todo en vuelos a altitudes elevadas o en casos de emergencias médicas excelente vamos a seguir paso a paso leyendo eh todos los puntos de aquí al final hacemos este resumen sobre la botella de oxígeno ¿me acuerdas? Aniet ¿me ayudas con el siguiente punto por favor? eh sí ¿dónde está la BPO a bordo? la ubicación de las botellas portátiles de oxígeno varía según la aeronave pero generalmente se encuentran almacenadas en compartimientos accesibles para la tripulación suelen estar ubicadas cerca de los asientos de los sobrecargos o en áreas de servicio designadas para emergencias es importante que como sobrecargo siempre estés familiarizado con la ubicación de estas botellas en tu aeronave específica gracias ahí voy a agregar un punto antes de continuar si tenemos que tener también en cuenta en donde se localiza por el tipo de avión si cambia un poco la configuración pero lo que voy a decir es esto hay que estar al pendiente de dónde está por alguna emergencia ya sabemos directamente dónde ir ¿sí? Paulina ¿me ayudas con el siguiente punto de cómo se usa? ¿cómo se usa? verificación inicial antes de usar la BPO verifica el manómetro para asegurarte de que tienes suficiente oxígeno la aguja debe estar en la zona verde lo que indica que está completamente cargada 2. conexión del tubo conecta el tubo de oxígeno a la válvula de la botella y asegúrate de que la mascarilla esté bien sujeta al otro extremo del tubo 3. activación abre la válvula girándola lentamente para comenzar a liberar el oxígeno ajuste el flujo el flujo de oxígeno según sea necesario 4. aplicación de la mascarilla coloca la mascarilla sobre la nariz y la boca del pasajero o tripulante que lo necesite asegurándote de que quede bien ajustada para un flujo continuo y efectivo de oxígeno excelente ahorita vamos a ver este punto de cómo se utiliza Aniet el siguiente punto por favor cuidados al operarla evitar daños maneja la vpo con cuidado asegurándote de no golpearla o exponerla a temperaturas extremas revisar regularmente durante los chequeos prevuelo verifica que la vpo esté completamente cargada y en buen estado almacenamiento seguro devuelve la botella a su lugar de almacenamiento después de su uso o reemplázala si ha sido parcialmente utilizada asegurándote de que quede bien asegurada gracias Gracias, Cristel. ¿Por qué está a bordo de la aeronave? Pues como lo habíamos mencionado, es parte de un equipo de emergencia y bueno, este es para ayudar en situaciones de despresurización, tanto en la cabina y bueno, para algún pasajero que presente dificultades igual respiratorias. Ok, ¿pudieras leer el texto, por favor? Ok, ¿por qué está a bordo de la aeronave? La botella portátil de oxígeno está a bordo para garantizar la seguridad de los pasajeros y la tripulación en situaciones de emergencia, como despresurización o problemas médicos en vuelo. En altitudes elevadas, el suministro de oxígeno es vital para la salud y seguridad y la BPO proporciona una fuente confiable de oxígeno en esos momentos. Además, su disponibilidad asegura que la tripulación pueda brindar asistencia rápida y eficiente a cualquier persona que lo llegue en el sector. Gracias, Cristel. Beth, ¿en qué clase de emergencia peligrosa se entra la botella de oxígeno? En la dos, de gas, de gas. ¿Es correcta la información que nos brinda Beth? Sí. Excelente, gracias. Aniet, en caso de una emergencia en vuelo, ¿crees que sea necesario remover la botella de oxígeno? Bueno, pues depende del tipo de emergencia, ¿no? Por ejemplo, pues sí podría causar de pronto, bueno, como decía aquí en el documento, que tenemos que tener cuidado como con la temperatura también, tal vez sí podría como, tal vez explotar, ¿no? O de pronto liberar presión y, bueno, en caso de alguna otra emergencia, pues tal vez hasta pudiera como agrandar un incendio, por ejemplo. Entonces yo siento que sí es importante como cuidar esa parte. Bien, gracias, Aniet. Sí, es correcto. Siempre y cuando la situación nos obliga a remover la botella de oxígeno, se remueve. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, entra en la clase 2 de gases, por lo cual puede ser, pues, un material combustible, vaya, al final del día es infarmable. Entonces, hace que el fuego sea más grande, que pueda pronunciarse una emergencia más grande, ya sea de fuego, ¿no? Bien, hay unas ciertas características por parte de este tipo de equipo de emergencia. Como ya vimos, ¿para qué sirve? Paulina, nos indica, por favor, a tus propias palabras, ¿para qué sirve la botella de oxígeno? Bueno, es para situaciones de emergencia, es, pues, suplementario, como quien dice, por si alguien tiene algún problema respiratorio, o... Ajá. Pues, hay algún problema dentro de cabina. Ok, perfecto. Bueno, entonces... Que el oxígeno no es suficiente. Muy bien. No, le agradezco entonces el tiempo, muchas gracias. Eh... A ver, bien, bien. Es fundamental en vuelos de altitud, es muy elevada. Justo ayer estaba leyendo un poquito de eso, y, pues, hay personas que si van a cierta altitud, están bien, pero ya si suben como que un poquito, se les empieza a ir el aire. No sé por qué, pero así les pasa. Entonces, para ese tipo de situaciones también funciona. Así es, Paulina, muchas gracias. Ya después vamos a entrar en otros temas que nos indica el por qué a las personas les falta el oxígeno en vuelo, pero con respecto a la información que nos das, es correcto. Chicas, ¿recuerdan que les pedí que dibujaran su avióncillo? Ok, vamos a hacer lo siguiente. Conforme a estos dos equipos de emergencia que ya tenemos ubicados, van a remarcar en su dibujo dónde se localiza, ¿sí? Puedes poner, por ejemplo, Calewit, que tu viejito salió así de perfil. No pasa nada, solamente pon una nota, como de dónde se ubica, ¿sí? Sí, y no sé si les quieras dibujar. Igual tengo otros dibujos de otros apuntes, entonces si no hago otro dibujo ya lo pongo bien ahí. Sí, como tú gustes, con tal de que tengan ubicado dónde se localiza cada equipo de emergencia. Como quiera, el día de mañana les voy a presentar una imagen para que ustedes puedan ya como darse cuenta bien dónde se localiza. Esto va a ser igual, interfón y botella de oxígeno, ¿ok? Nos vamos a guiar a lo mejor con el equipo, no sé, tal vez de Diva, que es el que más conozco. Y mencionarles en qué lugar están ubicados, ¿ok? Bueno, entonces también para el día de mañana necesito ver el avioncito con la información de el interfón y de la botella de oxígeno. Bet, te veo muy tranquila, Bet. Sin ver. No das trampas. Sin ver, mencióname dónde están las botellas de oxígeno. Se encuentran en compartimientos accesibles para los sobrecargos y ya sea en donde está, bueno, en los asientos de los sobrecargos o en donde están asignados los de asientos de emergencia para los sobrecargos. Sí, y también va variando la configuración del avión. Porque, por ejemplo, en una 321 de la salida que está en medio, o sea, la puerta que está en medio, ahí por lo regular se pueden llevar dos botellas de oxígeno. Puede ser una nada más y un extintor. Yo también puede ser dos botellas de oxígeno. O en la parte de atrás pueden ser, ya sean dos botellas de oxígeno o tres y adelante una o adelante dos, atrás dos. Va dependiendo de la configuración. Pero igual, es correcta la respuesta que me das. Todos los sobrecargos llevamos una botella de oxígeno en nuestras pasiones. Bien. Cristel. No, Cristel, tú participaste hace poquito. Te voy a dejar descansar. Aniet. Sin ver. ¿Cómo se activa la botella de oxígeno? A la información que tenemos. Pues primero hay que ver si tiene oxígeno o si tiene, pues, buena cantidad. Y eso, pues, lo verificamos en el manómetro. Tenemos que conectar el tubo de oxígeno a la botella. Y, bueno, asegurarnos que la mascarilla esté sujeta al tubo también para que pueda circular bien, pues, el oxígeno una vez que lo utilicemos. Debemos abrir la válvula para que, pues, empiece a salir el oxígeno. Ya dependiendo, pues, cuánto oxígeno vayamos a necesitar. Y, bueno, ya puedes colocar la mascarilla al pasajero. Gracias. Básicamente ya me dijiste cómo se usa, cómo se opera toda la botella de oxígeno. Beth, ayúdame compartiendo pantalla sobre la botella de oxígeno. Bueno. Cristel, con tus propias palabras, mencionanos los cuidados que tenemos que tener para operar esta botella de oxígeno. Pues, como tal, para manejar la botella de oxígeno, tenemos que tener mucho cuidado de no golpearla y, aparte, no tenerla en temperaturas altas. Siempre tratar de que se eviten, pues, sí, alguna emergencia o algo donde pueda explotar. Y, bueno, revisar también que siempre verificarlo antes de salir de vuelo para que, para ver si está cargada o si está en buen estado la botella. Y, bueno, tenerla siempre en un lugar seguro para poder, en caso de una emergencia, poderla utilizar. O, si no, igual checar, verificarla y cambiarla por otra nueva. Excelente, muchas gracias. Beth, muéstranos la primerita foto, por favor. Ok. Paulina, si logras ver la imagen, mencióname, por favor, qué tendrías que revisar de esa botella de oxígeno. Bueno, vamos paso a paso porque hay cositas que no hemos visto, pero quiero que me lo digan a su imaginación y ya después veamos a profundidad. Bueno, que la aguja del manómetro esté en... Ah, es que no alcanzo a ver bien, pero que sí esté cargada. ¿Ven? Que esté en el rango verde. Ajá. ¿Ok? Que la mascarilla esté bien sujeta, o sea, que esté bien conectada. Y ya está. Ok, muchas gracias. Crítel. Si no sabes con respecto a la noticia, se me quiere revisar ya está. Bueno, igual verificar, eh, tengo entendido que también hay que verificar si tiene buena fecha de caducidad porque me imagino que debe de tener un cierto tiempo para usarla y verificarla, eh, igual si, si está la línea en verde donde tenga suficiente oxígeno para poderla utilizar. Oye, pues, si, 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 si. Ok, bien, gracias. Bet, ¿podrías compartir la imagen del manómetro? Que está ojito. Yo tengo una duda. Dígame. La botella de oxígeno tiene la etiqueta de sustancia comburente, no de gas. ¿En cuál? ¿En la de la imagen? Ajá, en la que tenía la imagen dice oxígeno, pero es la etiqueta de sustancia comburente. A ver, espera. Comburente, botella de oxígeno. ¿Fue lo que nos compartió Beth? Sí, sí es. Pero me supongo que entra en comburente, porque según estoy leyendo aquí, es porque desprende oxígeno y favorece la combustión. Entonces, por tanto, no ha de entrar en gas, sino en sustancia comburente porque desprende oxígeno, me supongo yo. Bueno, tiene sentido. Dame dos. Beth, ¿te podrías regresar a la imagen pasada? Ah, pero ¿ya te diste cuenta que la etiqueta es clase 2? Oh, sí, es que no había visto el número. Pero trae la imagen del decomburente, entonces supongo que son casos especiales o algo así. Es como el... Ves que hay... Decíamos que tenía dos, ¿no? Sí, es que es por clases. Entonces, pero ese es oxígeno 2. No tiene 2.1, no tiene 2.2, pero yo creo suponer que es de esta misma clase. Ajá. De la clase 2, nada más que con su propia clase en la clase 2. ¿Me explico? Ajá, sí. Gracias. Sí, nada más. Beth, Beth, Beth. Salte de ahí, nada más dale un clic como para regresar. Ahí está. ¿Y dónde tiene como la mano? ¿Dónde aparece la mano? Ok, sí se ve un poco borrosa. Ok, entonces con otra... Las que tenías antes. Sí. Bien, gracias. ¿Cuál es la capacidad de esta botella de oxígeno? De 4,000 PSI. ¿Alguien me puede explicar qué es PSI? Supongo que es la manera en que se mide cómo sale el oxígeno, ¿no? Me imagino que debe ser la presión o algo así. Es correcto. La presión es con la que se mide la presión de la botella. Sigue. Unidad de presión. ¿Qué es eso? Unidad por presión. Pesión. Pero sí, sí es correcto. Es cómo se mide la presión. Quién me pese. Y como tal, tanto como en Viva y Volaris, la cantidad mínima es de 1,800 PSI. PSI, perdón. Esto también es pregunta-examen porque, bueno, a mí me lo preguntaron mucho en Viva. ¿Cuál era el mínimo? ¿Qué es lo que vamos a revisar en la botella de oxígeno? Bueno, vamos a revisar que la perilla esté en high. Ay, no sé si puedas buscar otra. Bueno, high es la parte de... Está como el botoncito a un lado. Y está la opción de high y está la opción de low. Si ven el torniquete como que está ahí, en la imagen. Déjame ver si puedo buscar un año y les muestro. Y en los momentos de caer. Y en la imagen. Bueno, se los voy a dejar para mañana. O sea, mañana les muestro como la imagen, pero está como un tornillo, por así decirlo, donde ustedes pueden moverlo y ponerlo en high o en low. High es para darle más potencia, para que salga más oxígeno, y low es menos oxígeno. Bueno, poco a poco les voy a ir mencionando cuál es el tiempo, porque también hablamos de cuánto es lo que dura la botella de oxígeno. Y, bueno, qué es lo que se les revisa, que esté operable, es decir, que esté en buenas condiciones, que esté conectada la mascarilla. Apunten, les voy a decir para que vayan punto a punto. Bien, hay dos funciones de botella de oxígeno, high y low. High es como más fuerte y low más leve. La botella de oxígeno siempre tiene que estar en high, ¿ok? Entonces, se le llama bayoneta al torniquete este que les menciono. Bayoneta siempre tiene que estar en high. Tiene que tener la mascarilla, ¿ok? La correa y el manómetro debe estar con mínimo en 1.800 p.c. Aniet, ¿me puedes mencionar los puntos a revisar de las botellas de oxígeno? Sí, bueno, debe de estar siempre en high, tener la mascarilla conectada, la correa y el manómetro como mínimo en 1.800 p.c. Excelente. Crystal, ¿tienes alguna idea de cómo se usa la botella de oxígeno? Sí. Bueno, a lo poco que fui anotando, bueno, esta se tiene que verificar el manómetro, siempre asegurarse que tenga suficiente oxígeno y siempre la aguja debe estar en verde para poderlo activar. Ok, me estás diciendo lo que vamos a revisar, ¿correcto? Pero, ¿cómo se usa la forma en la que se puede usar para que pueda desprenderse de ese oxígeno? Ya referente, obviamente, con lo operable, la mascarilla, la correa, o sea, para poderlo implementar ante una emergencia. Ok, si yo necesito oxígeno, ¿cómo tú me ayudarías dándome oxígeno con la botella? ¿Cómo tú utilizarías la botella? ¿Cuál sería el uso? Bueno, aparte de verificar todo, conectaría la mascarilla junto con la correa, el tubo para poder dar el aire. Y bueno, ya de ahí, me imagino que se lleva un procedimiento para poder auxiliar al pasajero y colocarle, bueno, la mascarilla. Es lo que necesito, que me dices, tú operarías la botella de oxígeno. Sin ver, así me vea, lo que se te venga a la misión. Bueno, yo, aparte del procedimiento, bueno, ya recorrería a colocarla y, bueno, ya poder verificar el manómetro para que se pueda instalar ese oxígeno hacia la persona. Ok. Bien. Aniel, ¿me podrías decir cómo es el uso de la botella de oxígeno? Bueno, primero, pues agarras la botella, te aseguras de que la manguera esté bien conectada a la botella y el otro extremo que esté bien asegurada a la mascarilla para que pueda fluir bien el oxígeno. El oxígeno, abres la válvula y ya la vas ajustando dependiendo la cantidad que necesites y, bueno, pones la mascarilla en la persona que lo necesite y ya. Ok. ¿Cómo utilizarías la botella de oxígeno? Bueno, yo estaba leyendo y primero necesitas limpiar la cara del pasajero que tenga maquillaje, sudor o algo así para evitar una quemadura ya que el oxígeno al entrar en contacto con alguna sustancia puede generar la quemadura. Entonces, posterior a ello, ya haciendo toda la revisión, bueno, pues lógicamente tenemos que colocarla, pues dependiendo de igual manera cubriendo nariz y boca, como decía en la información, y que esté bien asegurado, que no tenga ninguna fuga para que pueda ser eficaz en la implementación del oxígeno. Posterior a ella, pues ir midiendo con la perilla, pues la presión que se le va a ir, pues, suministrando a la persona y ya. Posterior a ello, pero siento que lo principal es limpiar la cara con un trapo seco para que no quede, pues alguna, pues sí, algo y pueda generar una quemadura. Gracias, Carolina. Sí, es correcto. El pato número uno es limpiarle boca y nariz al pasajero. Si ustedes limpian esa parte con alguna toallita, bueno, las toallitas humedas también tienen químicos, entonces esto generaría alguna quemadura al pasajero con el contacto de la vasca y el oxígeno. Bueno, punto dos, al momento de limpiar la cara, tenemos que girar la perilla en la posición de abierto para que empiece a fluir el oxígeno. Bueno, verificar que realmente se fluya el oxígeno y así posteriormente colocar la mascarilla al pasajero y ajustar su banda elástica de la mascarilla, ¿ok? Entonces, Beth, ¿me explicas con tus propias palabras cómo es el uso de la botella del oxígeno? Sí. Pues primero, como decía, tenemos que limpiarle la cara al pasajero, la boca y, pues, los orificios nasales. Después tenemos que colocar la sonda con el tubo de oxígeno, ya que se conecta, tenemos que bombear el oxígeno, tenemos que saber cuánto tenemos que poner y, pues, ya después proceder a colocarle la sonda al pasajero. Bien, muchas gracias. Nada más un punto, chicas. Además, la mascarilla ya viene conectada a la botella de oxígeno, por lo cual ustedes ya no tenían necesidad de conectar, ¿ok? Eso ya es por default, nada más lo que tendríamos que revisar es que realmente si esté la mascarilla presente conectada adecuadamente y, pues, en operación, ¿no? Que fluya el oxígeno. Pero muy bien, Beth, nada más quería especificar este punto porque ya anteriormente también lo habían mencionado de conectar, pero no, ya viene conectado, ¿ok? Pregunta examen también, porque, de verdad, el tema de equipo de emergencia, como les decía el lunes, es extenso, ¿sí? Y vamos a estar detallando poco a poco todo correspondiente a cada tipo de emergencia. Por ejemplo, en la botella portátil de oxígeno. Paulina, dime un número, no importa, o sea, si no tienes idea, no pasa nada. Nada más quiero ver si le atinas. Pero, mencióname, ¿cuántos litros perderías, perdería la botella de oxígeno por minuto, el high? ¿Cuántos litros por minuto? ¿Cien? No. Pero algo también. En sí, ¿cuántos litros? Esta comida, ¿verdad? Tiene la botella de oxígeno que en un momento vamos a mencionarlo. Gracias, Paulina. Daniel, ¿tienes alguna idea de cuántos litros se pierden por minuto en el high, la botella de oxígeno? No, la verdad no tengo idea, pero no sé, tal vez, tres, dos, no sé. ¿De verdad no tenemos nada más? ¿Cabré, Witt? Yo creo que primero necesitamos saber cuánto contenido tiene la botella para poder saber cuánto se va a perder. Y yo creo que depende la presión, o sea, depende qué presión es la que tenga, pues lógicamente si está en muy alto, pues va a perder más, ¿no? En un lapso de tiempo, pero para poder decir una cantidad, pues yo creo que hay que saber cuánto es lo que contiene una botella de oxígeno. O sea, ¿cuánto contenido tiene? Ok. Como tal, la botella de oxígeno en high siempre va a perder los mismos litros de oxígeno. Nada más sería como saber cuántos litros de oxígeno tiene el tanque, ¿no? La botella. Pero realmente, ya sea en low o ya sea en high, la botella va a perder los mismos litros por minuto. Y una pregunta, ¿cuánto es lo que tiene una botella portátil en un avión? Ya les mencioné. Para esto me refería yo, que para poder decir una cantidad necesitamos saber cuánto contenido tiene. No, porque en realidad las botellas de oxígeno en high pierden la misma cantidad, así sea, cuantos sean los litros de la botella de oxígeno. ¿Sí? O sea, hay una cantidad límite. ¿Sí me explico? O sea, así sea cuantos litros sean que tenga la botella de oxígeno. Denme un minuto. Sí. Listo. Gracias, chicas. Bien, como tal, ahorita les voy a explicar cuánto, o les voy a mencionar más de cuántos litros es lo que conlleva la botella de oxígeno. Pero, les mencionaba así, quiero que quede claro que aunque la botella de oxígeno tenga, por ejemplo, mil, veinte litros, o treinta litros, o cuarenta litros, no importa la cantidad de litros que tenga la botella, al estar en high pierde exactamente la cantidad. En general. Bet, aproximadamente tú me darías como, a ver, dame un número para ver si latinas. ¿Pero en qué aspecto, en qué encuentro se pierde por minuto? Vuelvo a preguntar. ¿Cuántos litros pierde la botella de oxígeno en high? Pues, así como lo mencionabas, es lo mismo, pero, bueno, yo me recuerdo, no sé, dice bien, dos litros por minuto, no recuerdo muy bien. Ok, bien. La botella de oxígeno pierde cuatro litros por minuto en high. Apúntenme. Cuatro litros por minuto en high. High, recuerden que es como lo máximo, sí, el nivel máximo. El nivel mínimo es low. El low es la mitad. Se pierden dos litros por minuto. Y ya ustedes van verificando qué tanto requiere el pasajero de oxígeno, ¿no? Si realmente es necesario low o high. Que, pues, lo adecuado es siempre manteniendo un high, porque así es, falta de oxígeno hasta que lo recupere. Recuerden que después de que se pase de oxígeno, también puede provocar ciertos, como ciertos problemas, ¿no? Bien, entonces, Paulina, ¿cuántos litros dice que se acababan en un minuto, en high? En un minuto, cuatro. ¿Y en low? Dos. Excelente, gracias. Bien, cuando la botella de oxígeno pierde demasiada, pues, demasiado oxígeno, ¿verdad? Ya después de haberlo utilizado. Y si baja a 500 pesos ahí, ya es sí o sí reposición. ¿Sí? Entonces, también anótenlo. ¿Cuándo se cambia? Cuando ya llega a 500 pesos ahí. Incluso, si mal no recuerdo, lo voy a investigar, porque en aquellos ayeres sí teníamos permitido que una sola botella de oxígeno tuviera 600 PSI en vuelo. Siempre y cuando todas las demás estuvieran, pues, con una cantidad muy, muy alta. Porque así se podría como complementar. ¿Sí? Pero, déjenmelo, me investigo bien, que no recuerdo realmente la cantidad. Pero sí había como un mínimo que pudiéramos llevar en una botella de oxígeno menor a los 1.800 PSI. Bien, y con respecto a la botella de oxígeno, asignar al pasajero al lado para sostener la botella. Bien, aquí en el caso de una emergencia con un pasajero, pues, únicamente darle la botella de oxígeno al pasajero que está al lado para que le pueda ayudar y, pues, tener ahí en funcionamiento la botella de oxígeno mientras nosotros lo atendemos, ¿ok? Entonces, Aniet, ¿qué le vas a revisar a la botella de oxígeno antes de usarla? Que siempre esté en HIGH, que tenga la mascarilla conectada, la correa y que tenga como mínimo 1.800 PSI. Ok, gracias. Paulina, ¿me podrías mencionar cuál es el uso adecuado para la botella de oxígeno? ¿No? ¿El uso adecuado en cuanto a cuánto tienen cantidad o cómo se pone? ¿Cómo se pone? Sí, Liza. Ok. Pues, se limpia lo que es la cara del pasajero para evitar algún tipo de quemadura. Se abre la perilla de oxígeno, se verifica que tenga un buen flujo y posterior se coloca la mascarilla del pasajero para que se le administre el oxígeno. Muchas gracias. Beth, ¿me indicas por favor las precauciones? Pues, en precauciones sería verificar que esté en correcta posición la botella de oxígeno, que hemos dicho que era en HIGH. También tenemos que limpiar la cara del pasajero correctamente para evitar quemaduras y, pues, verificar que esté bien conectado el tubo con la botella. Excelente, muchas gracias Beth. Bien, con respecto a la información que Viva nos otorga con el equipo de Viva, la botella de oxígeno portátil contiene 311 litros. Una duración de 60 minutos. ¿300? ¿Qué, perdón? 311 litros. En sal dura 60 minutos y en low pues dura el doble, 120 minutos. También, bueno, cuando yo estaba en Viva también me preguntaron las medidas, así que se las voy a mencionar como quiera. El tamaño de las botellas de oxígeno que llevamos en Viva son de 11 pies. Bien, bueno, en este caso, perdón, con respecto a la botella del oxígeno, recuerden que cuenta con el indicador de presión, una manija de apertura, un selector y un indicador de flujo, que es el que se mueve para high o low. Y, bueno, tiene una presión de despacho máxima de 1850 PSCI y cuenta con una sola salida de oxígeno, que suministra 2 minutos en low y 4 minutos en high. Para cambiar entre un flujo y otro, se debe girar la manija superior hacia la izquierda o a la derecha, y donde les indique si SAI, la verdad no recuerdo si SAI está hacia la derecha o hacia la izquierda. Y, bueno, ahí se mostrará el flujo, ¿no? En el que se encuentra. Yo tengo una pregunta. ¿Solo si una a bordo o cuánto se llevan a bordo? ¿Perdón? ¿Cuántas botellas se llevan? Es una por... Una por tripulante. Por patina. Una por tripulante. ¿Uso de la botella por teto de oxígeno? Recuerden que tenemos que seleccionar el flujo deseado, ya sea el logo high. Girar la manija de apertura lentamente en sentido contrario a las manecillas del reloj. Esto también es muy importante. Al momento de girar la manija de apertura, que la manija de apertura es básicamente la tapita de la botella de oxígeno. Voy a enseñarles. Deme un momento. ¿Qué? Estoy tratando de buscar una como las que manija. ¿Viva? Esto se acerca de un poco más. Gracias. 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 ¿Sí lo pueden ver? En la parte de acá arriba ven que hay como esta manija. Exactamente la de arriba. Como si fuera de mi tanque de gas cuando lo abres. Ok. Bueno, esa es la manija de apertura. Esta es la que tienen que girar hacia el lado contrario de las manecillas del reloj. Ok. Aquí donde está este es el manómetro, que básicamente es donde vamos a revisar cuántos peces ahí tiene y que deben estar en verde. Ok. Al ladito está el que el indicador como de low y high. Ok. Nada más para que se vayan dando una idea porque sí son diferentes los de viva, pero pues ese es más. Te acerca más. Este mira. Ok. Bien. ¿Tienen alguna duda hasta el momento sobre la botella de oxígeno? Ok. Paulina, ¿me puedes indicar cuál es la capacidad de litros de la botella de oxígeno con respecto al equipo de viva? Bueno, de hecho, en Molares también es lo mismo. No recuerdo. No, no lo anoté. Ok. ¿Bet? Sí, es 311 litros por minuto. 311 litros. Y, Karen, ¿cuántos litros te gastas en SAI por minuto? 4 litros por minuto. 4 litros por minuto. ¿Y la duración total en SAI? A 60 minutos. A 60 minutos. Que siempre estén en SAI, tener la mascarilla conectada a la correa y que el monómetro marque como mínimo 1,800 PSI. Gracias. Paulina, ¿recuerdas de cuántos pies cúbicos en la botella? De 11. Beth, ¿me indicas, por favor, el uso de la botella de oxígeno? ¿Me escuchó? Sí. Sí. Pues es saber la conexión del tubo que sea correcta, la activación que era de abrir la perilla conforme nos indique, y pues la aplicación de la mascarilla con el pasajero. Ok, si yo ahorita, en este momento, te estuviera asesorando a ti, te diría que tu respuesta está mal. ¿Por qué? Porque, bueno, tienes que decir paso a paso. Ah, ok. Entonces, vuelvo a preguntarte, ¿cuál es el uso correcto de la botella de oxígeno? Es la verificación del manómetro, que sé correctamente, que siempre esté en HIGH. No. Empezamos con el pasajero. Esas son las revisiones que tú haces, ¿no? Premio A. Pero, ¿el uso como tal de la botella de oxígeno? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que tienes que hacer para cuando la vayas a utilizar como un pasajero? Eh, verificar que, bueno, limpiar al pasajero correctamente de la cara, orificios de la nariz, y pues, verificar que esté correctamente la botella de oxígeno con el tubo y la mascarilla. Ok, pasaste un punto. ¿Que siempre esté en HIGH? ¿Sobre la botella de oxígeno o con el pasajero? ¿Cómo? Perdón, me llamé, pero dió. O sea, ¿qué punto pasa? ¿Sobre el pasajero o sobre la botella de oxígeno? Sobre la botella. Ok, voy a repetirlo nuevamente. Primer punto, limpiar boca y nariz. Y recuerden que, de preferencia, con una toallita o algo que no tenga ningún químico, pudiera ser únicamente con agua, ¿ok? Eso está permitido. Entonces, punto número uno, limpiar boca y nariz con un paño húmedo de agua. Primer punto, girar la perilla a la posición de abierto. ¿En qué sentido van a girar la perilla, Cristina? Del lado contrario de las manecillas del reloj. Así es. Gracias. Entonces, el segundo punto es girar la perilla a la posición de abierto con el sentido contrario a las manecillas del reloj. Punto tres, verificar que fluya el oxígeno, que realmente sí estoy trabajando el oxígeno, que sí lo estoy usando. Cuatro, colocar la mascarilla al pasajero. Y cinco, ajustar banda elástica. Cuando verificas que fluya el oxígeno es porque la mascarilla, pues como les mencioné, ya está conectada. Entonces, únicamente tenemos que asesorarnos que realmente esté trabajando el oxígeno, ¿de acuerdo? Para y WIT. ¿Cuál es la cantidad final para poder renovar o cambiar la botella de oxígeno? ¿Hasta 500 PSI o, como decías en viva, creo que 600? Depende, ¿no? Lo voy a checar, realmente no lo recuerdo, pero sí podías volar con una botella de oxígeno mínimo de 600 PSI. O no, mejor será 800, 600, 800, lo voy a investigar. Ok, ¿a quién le vamos a dar la botella de oxígeno en caso que nosotras estemos presentándonos en una situación así? Tenemos que checar el pasajero. Ángel, dime. Ok. ¿Cómo no entendí? Perdón. No te escuchamos. Es que no entendí la pregunta. Ok. En caso de que nosotros atendamos a un pasajero con una situación respiratoria, tenemos que utilizar la botella de oxígeno, pero nosotros tenemos que revisarlo, de preferencia a quien debemos llevar la botella de oxígeno. No recuerdo la verdad, creo que era, bueno, no recuerdo la verdad, yo diría que al pasajero de al lado tal vez, pero no recuerdo muy bien. Recuerden que lo más recomendable es darles la botella de oxígeno al pasajero que está juntado, del pasajero que requiere el oxígeno. Ok. Bien. ¿De qué color es la botella de oxígeno? ¿O lo regular? La, es verde, más bien es verde. Ok. La, la portada. ¿Alguien me quiere decir o darme una explicación sobre la botella de oxígeno en general? Si no, como quieras, no voy a seleccionarla. Ah, ya vi que. Ya se ríe. Ríe, adelante, escuchamos. Ya sabía que me ibas a elegir. Ay, pues sí, pues siempre nos andas humillando a todas. Bueno, la botella de oxígeno es un equipo de emergencia que está diseñado para suministrar oxígeno a los pasajeros en caso de que lo requieran, justo como decía Paulina, puede ser porque tal vez pierden oxígeno por alguna situación de despresurización de la cabina y es necesario tener oxígeno complementario. Y bueno, la ubicación, pues varía según la aeronave, pero lo por lo regular se encuentra almacenada en compartimentos accesibles para la tripulación y bueno, pues que sean de fácil acceso para poder ocuparlos. La operación, bueno, pues se necesita verificar que esté, bueno, que esté llena, que tenga la conexión al tubo correcta. Tal vez yo pensaba en que no tuviera tal vez algún orificio, la mascarilla, ni siquiera el tubo, porque a lo mejor puede tener algún orificio. La activación, pues abrir la válvula gradualmente y conforme lo vaya requiriendo el pasajero y bueno, los cuidados, pues evitar daños, no golpearla, no exponer la temperatura, porque decíamos que pues es una mercancía peligrosa de clase 2. Bueno, pues es color verde. Para poder aplicarlo es necesario limpiar la boca y nariz, girar la perilla a la posición de abierto en sentido contra de las manecillas del reloj, verificar que fluya el oxígeno, colocar la mascarilla al pasajero y ajustar la banda elástica. Pierde 4 litros por minuto en high, pierde 2 litros por minuto en low, tiene un tamaño de 11 pies cúbicos y va un, bueno, llevamos a bordo una por tripulante. Y creo que ya es toda la información. Excelente, muy bien, Caribe. Esto es en caso de utilizarlo con un pasajero, pero ¿qué pasaría cuando lo utilizas contigo misma? Es decir, en caso de una despreturización, caen las mascarillas de oxígeno, pero después tenemos que ponernos de pie y revisar a todos los demás pasajeros. Pero antes de ir a revisar a los pasajeros, nosotras tenemos que tomar nuestro, nuestra botella de oxígeno portátil y colocarlo. ¿Qué pasaría ahí? ¿Saben si hay alguna modificación? Díganme lo que ustedes quieran, lo que crean. ¿Bet? ¿Qué opinas? Pues yo siento que serían casi los mismos pasos, ¿no? Igual conforme al pasajero tenemos que limpiar los orificios, la cara y eso también tendría que ser lo mismo con nosotras. ¿No se diste bien o correcto? No lo sé. ¿Qué opinas? Preguntaste qué sería en caso de, con nosotros como tripulantes, cómo se usaría o qué conlleva. Sí, ¿cuál sería el uso o qué reducciones le daríamos a la botella de oxígeno para hacia nosotros? Porque el procedimiento que vimos es para los... Pero, ¿qué opinas? ¿Sería el mismo para nosotros o tendría alguna cosa? Pues para nosotros como tripulantes yo creo que sería el mismo paso, porque a pesar de que nosotros ya sepamos el procedimiento y cómo operarlo, no nada más es de agarrarlo y colocarlo. O sea, también tenemos que verificar que esté en buen estado, que haya mascarilla y que haya una banda elástica, también que sea operable. O sea, siento yo que serían los mismos pasos. A lo mejor no tan específico como con el pasajero, pero sí verificar que esté en buen estado. Bueno, Anietz, ¿qué opinas? Pues yo creo que sí sería, pues, similar porque, pues, igual, por ejemplo, como decíamos de que tenemos que limpiar la cara justo para evitar alguna quemadura o así, pues yo siento que es tener como los mismos cuidados. O sea, porque al final de cuentas, pues, pues es una vida, o sea, no es como que alguien sea más o menos. Entonces, pues yo digo que sí tenemos que tener como los mismos cuidados y, pues sí. Ok. Por lo regular, nosotras vamos maquilladas. En ese momento creo que podrás tiempo de desmaquillarte y que todavía utilices un maquillador, o sea, desmaquillante. Ok. Pues no tanto así como un desmaquillante, pero yo creo que igual mínimo intentar limpiar con, pues, con el agua un poco, aunque sea, digo, ya no tanto como, pues sí, usar un desmaquillante o algo más profundo, pero siento que sí es necesario igual de alguna manera limpiar. Ok. Eh, pues básicamente, niñas, es lo mismo, es lo mismo para, para nosotras como tripulantes o pasajes, o sea, no cambian nada, absolutamente nada, lo único que cambian es que tendríamos que traer la, la botella que se está cargando con nosotros, ¿no? Y espero que estén fuertes, porque, pues sí necesitamos también nosotras comer bien y tratar de dormir bien, aunque en temas, en términos de aviación, dormir bien sería la gloria, pero no, no es así. Entonces, por lo menos el comer bien y el ejercitarnos nos ayudaría mucho para esas situaciones, porque imagínense, con el, con la botella y todas debiluchas y todavía con el cerebro, el cerebro así medio funcionando porque le falta oxígeno. O sea, digamos que sí tendríamos que considerar. Yo tengo una duda, ¿pesa mucho? Pues 300 litros, ¿qué será? Es que va dependiendo porque hay gases que sí pesan más, o sea, que no se miden por litros, sino que se miden por peso. Que hay más, que por ejemplo, no sé, en uno de estos, digamos que para nosotros esto es de, ¿de qué será? Bueno, cuatro kilos, como cuatro kilos, es lo que pesa. Una botella de oxígeno. Bueno, pero les estaba explicando que hay otras cosas que sí, que van variando la mercancía, porque puede que en un trance, por así decirlo, de un litro, un litro de agua a lo mejor pesa un kilo. Pero hay otras sustancias que no pesan el kilo, aunque estén en un litro, que para nosotros era como un kilo. Pero, bueno, con respecto a la botella de oxígeno, pesa aproximadamente cuatro o seis kilos. Y, bueno, ¿cuántas llevamos? Una por sobrecargo, ¿en dónde están? En las estaciones de sobrecargo, ¿ok? Entonces, bueno, también va dependiendo de la configuración, porque en la parte de atrás del avión, es donde se ven las baterías de oxígeno. No están abajo de nuestra estación, ¿sí? Bueno, hay algunas que sí, dependiendo, como les mencioné, dependiendo de la configuración, tanto como pueden estar abajo de nuestro asiento, tanto como pueden estar atrás de todos los asientos, pegados al vampar, pues. Y, pues, ya con respecto a la botella de oxígeno, sería como todo en sí de conocer la botella de oxígeno. Yo voy a estar bien preguntona, la verdad. Así que prepárense. Yo no soy así, y lo saben, pero prepárense, porque voy a preguntar y preguntar detalles bien pequeños y mezclando temas que ya hemos visto, como, por ejemplo, mercancías peligrosas, como, por ejemplo, meteorología, que tuvimos el tema con el interfón sobre la turbulencia. Si se dan cuenta, todo va de la mano, entonces, es también como un semi-repaso de lo que ya hemos visto anteriormente, con información muy, muy específica. Entonces, espero que estén apuntando todo. Les voy a volver a decir todo, como quiera, para que lo tengan bien en claro. Con respecto a la botella de oxígeno, tiene un indicador de presión. Tiene una manija de apertura. Un selector y un indicador de flujo. Otra vez, se los mencionó. Tiene un indicador de presión. Una manija de apertura. Un selector y un indicador de flujo. La presión máxima es de 1,890 pcci. Y cuenta con una sola salida de oxígeno, que es donde está conectada la mascarilla. Suministra 2 litros por minuto en low. Y suministra 4 litros por minuto en high. Mide 11 pies cúbicos. La duración en low en total es de 120. Y la duración en high son de 60 minutos. Tiene 311 litros. Y el uso de la botella es seleccionar el flujo deseado. Girar la manija de apertura lentamente en sentido contrario a las manisillas del reloj. Colocar la mascarilla sobre nariz y boca. Aquí voy a hacer un paréntesis. Antes de estos dos puntos, es limpiarle la cara al pasajero. ¿Sí? Limpiarle la cara al pasajero, nariz y boca. Y colocar la mascarilla. Ah, verificar que esté fluyendo el oxígeno. Ya después se coloca la mascarilla y se ajusta en la mama elástica. ¿Sí? Chica, ¿tienen alguna duda hasta el momento? ¿No? ¿No? No, ni por eso. Resumen del día. ¿Qué pasa, Ana? Perdón, Ana. No, que no tenía dudas. Ah, ok, perfecto. Bien. Entonces, solamente como resumen del día de hoy, hablamos de dos equipos de emergencia. Que es el Interform y el sistema EPA. Y la botella de oxígeno portátil. Color verde. Ok. Para mañana, les encargué que investigaran qué era el OPA. Y les dejé otra tarea, ¿verdad? Ah, sí. El dibujo del avioncito. Ahí apuntar. Como les menciono, pueden que pongan al lado de que con cuántas cuentan de que uno por sobrecargo. Pero lo ideal es como saber dónde se encuentra ubicado. De preferencia, solamente escríbanlo como nota. Y el día de mañana les voy a presentar esta imagen donde les menciono que puedan ustedes observar dónde están para que ustedes ya lo puedan cambiar a su Google. Sí, ahí voy a ponerlo. Ahí voy a ponerlo. Bien, chicas. Paulina, ¿tienes alguna duda, algún comentario que nos quieras decir? No, todo bien, gracias. ¿Hablen ahora, Karen, para siempre? No, yo ni no. No, todo bien. Ok. Bueno, entonces nos vemos mañana a las nueve. Y estoy pensando, estoy pensando en un minuto. Ok. Para el día de mañana me podrían, con estos dos equipos de emergencia me podrían plantear una escena de alguna emergencia en donde se puedan ocupar estos dos equipos de emergencia. Entonces, invéntenselo si quieren, ustedes hagan su diálogo, pero denme un ejemplo de alguna situación. Podría ser médica, podría ser sencilla como un abordaje, podría ser una situación de despresurización a lo mejor. Digamos que, tanto como el interfón como la botella de oxígeno se pueden utilizar en cualquier situación, ya sea en vuelo o en día. Ok. Bueno, chicas, entonces, de mi parte, todo, que paguen este tarde, las dos de mañana. Y, bueno, pues, muchas gracias. Que estén bien. Gracias. Gracias. Buenas noches. A esto. Bye. Bye. Bye.